La verdad es que yo he sido muy afortunada porque sí creo que he estado en momentos donde ha habido lodo y creo que salí limpia con mis alas intactas. Afortunadamente pude encontrar la salida donde decía exit y correr a tiempo, darte cuenta de que no es el momento donde debes de estar. Yo creo que cuando sentí o vi que había peligro, tomé la salida. Lo viste. Sí, porque lo ves, lo sientes, lo percibes. Yo creo que también nosotros como hombres y mujeres, porque el acoso no solamente es para las mujeres, también es para los hombres. Sí, sí. Yo creo que lo importante es darte cuenta cuando estás en una posición de riesgo y darte cuenta que no debes de estar ahí. Y yo creo que llegué a ver algunas veces esa situación y me fui a tiempo. Yo como adulto, si estoy viendo que no es una situación agradable o que están personas en las cuales yo no compagino, no estoy de acuerdo, no me parece, no los conozco, yo me voy. ¿No? Sí, uno ya... Claro, pero bueno, yo soy un adulto. Exacto. Y aún así como adulto, te puede pasar, ¿no? O sea... Por confiados puede pasar. Pues claro, porque crees o crees que fulanita o fulanito es tu amigo, tu íntimo y todo. Resulta que no. Pero yo creo que... No, en el caso de los menores de edad, por favor, o sea... No hay tema, ahí estamos a favor y apoyamos a los menores de edad en que estas situaciones no deben de pasar y apoyarlos y creerles. No hay tema, aquí estamos a favor... No hay tema, aquí estamos a favor. Gracias.